Por suerte están apareciendo diferentes herramientas e instrumentos para la atención de la emergencia de quienes se vieron afectados por la... Esto estamos pensando en un comercio que fue inundado o en un taller particular que fue inundado o un depósito de mercadería o de herramientas que fue afectado. Es decir, es bastante amplio el concepto de una empresa afectada por la inundación no necesariamente tiene que ser un comercio instalado que fue inundado. Es una línea de crédito en condiciones especiales específicamente para inundados. Y tenemos dos líneas a disposición que es para capital de giro, que es como decía Pablo, materias primas, mercadería, cualquier elemento o implemento que se utilice como parte del funcionamiento de la empresa en plazos cortos, eso es capital de giro. Y también para inversiones, son las dos líneas que tenemos. En inversiones, entra maquinaria, herramientas, inclusive parte de algo en la infraestructura también. Todo lo que sea inversión que tiene plazos más largos y la condición, otra de las condiciones especiales, además de una tasa de interés más baja, es que va a haber un periodo de gracia para capital. Gracias. Gracias.